¡Sala el chaperro! ¡Y arriba sácate tus cosas! Se renta la mitad y el corazón Todos los servicios pueblados Será muy lujoso, pero en también Es cálido y jamás estrella Se renta la mitad y un corazón Culpa de lujer está mal tratado La última ingrín en ocupación De los viejos de todos dispensados Si le interesa por favor pase a verlo Si le confía en la humanidad ocupar No se preocupe tan siquiera por el precio Con muchos besos podemos negociar La dirección es justo dentro de mi pecho A cualquier hora lo podría visitar Si se pregunta por qué solo reto me mío Es porque el reto se lo pienso regalar ¡Ven y un grito, mijo! ¡Eso con vos! Se renta la mitad y el corazón Para que sea a mí mejor pienso Que si ha sufrido usted por un amor No va a encontrar el lugar mejor Si se lo rendo hasta tu descuento Si le interesa, por favor, pase a ver Si le conviene, no lo haría ocupar No se preocupe tan siquiera por el precio Cuando yo te he solo vuelvo a negociar La dirección es justo dentro de mi pecho A cualquier hora podría visitar Si se pregunta por qué se lo rendo medio Es porque el resto se lo pienso regalar Cuarto el aplauso, se renda, se renda Corazón de la Policía 34 de Cardenales Muchísimas gracias